Vamos a hacer una nueva visita que se llama Letras Chicas Hay cosas que yo no entiendo bien con tu cifra guerra china que te atreveré Hoy nosotros dos sobre un antel con nuestra vida voluntad vamos por mí En la suena de amor, pregunto por el sol Chau, 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 chau. Te unas sonas de él. Ahí cruzaste yo, no entiendo bien Como si fueran letras chinas Hoy bajo un hotel Hay un lugar donde me puedo sentar Hoy en el mar Es la hermidad Fue el salto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!